Feria de la Isla Más de 70 feriantes y artesanos en un paseo distinto con las mejores artesanías, emprendimientos y gastronomía regional a cielo abierto tallado en madera, juguetes didácticos, cactus y plantas, panificados, objetos decorativos tejido a mano, indumentaria, apicultura, arte reciclado, billutería, cosmética natural y recuerdos misioneros música, títeres, espacio para chicos y grupos de danza, un paseo distinto Feria de la Isla, todos los sábados y domingos desde las 16 en Costanera y Bolívar Más cultura para crecer mejor, Ciudad de Posadas Con la gente que me gusta Me dan las claras del alba Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se caña Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino Cualquier vino es un poema Cualquier se habla La locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan Y que se olvidan después Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se caña Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se caña Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Quiero llenarme el corazón de ti Nada que temer así Nada que perder sin ti La calle cruzando La vida pasando La gente viviendo La noche durmiendo Y este amor Y este adiós Quiero llevarte para donde voy Como una ilusión Como el alma La niña rezando La abuela añorando El niño sufriendo El baño perdiendo Y este amor Y este adiós Quiero creer que es mejor partir Quiero estar triste en otro lugar Quiero lidiar con ese dolor Si siempre hay música Si siempre hay música Miles de almas tiene un mundo Miles de mundos tiene un alma Alma que crece Desterrada de este amor Y de este Dios Miles de almas tiene un mundo Miles de mundos tiene un alma Alma que crece Desterrada de este amor Y de este Dios Claro se sabe que es bueno viajar Cambiar de lugar Verse desde allá Amar de su cielo La ropa del tiempo La puerta golpeando La muerte llamando Y este amor Y este Dios Quiero creer que es mejor partir Quiero estar triste en otro lugar Quiero lidiar con ese dolor Si siempre hay música Si siempre hay música Miles de almas tiene un mundo Miles de mundos tiene un alma Alma que crece Desterrada de este amor Y de este Dios Y de este Dios Miles de almas tiene un mundo Miles de mundos tiene un mundo Miles de mundos tiene mi alma Alma que crece Desterrada de este amor Desterrada de este amor Y de este Dios Quiero creer que es mejor partir Quiero creer que es mejor partir Quiero estar triste en otro lugar Quiero lidiar con ese dolor Si siempre hay música Si siempre hay música Si siempre hay música Más de 70 feriantes y artesanos En un paseo distinto Con las mejores artesanías Emprendimientos Y gastronomía regional A cielo abierto Tallado en madera Juguetes didácticos Cactus y plantas Panificados Objetos decorativos Tejido a mano Indumentaria Apicultura Arte reciclado Billutería Cosmética natural Y recuerdos misioneros Música Títeres Espacio para chicos Y grupos de danza Un paseo distinto Feria de la Isla Todos los sábados Y domingos Desde las 16 En Costanera y Bolívar Más cultura Para crecer mejor Ciudad de Posadas Música 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 Esta noche pensé En pasarte a buscar Que estés lista a las 10 Y invitarte a cenar A esos sitios Que nunca te llevo De a la luz de la luna Confesarte un deseo A la orilla del mar Diré frases de amor Iremos a bailar Beberemos andón Y a la hora en que las princesas Se enamoran Dejarás el salón Por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Esa noche tendré Un buen auto prestado Pondré aroma francés Y una flor de tu lado Pero escucho tu voz En el contestador Y mi noche es de sueños Es espuma Que tenés que estudiar Yo lo puedo entender Cumpleaños papá ¿Qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió Antes de lo previsto Está visto Que hoy no es mi día Porque hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Rescata mi corazón Quédate conmigo Antes puedes decir Que te has ido de acá A tu novio papá Y a la universidad Y al fin Por una vez esta noche Olvídate de todo en mi coche Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy Puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Feria de la Isla Más de 70 feriantes y artesanos En un paseo distinto Con las mejores artesanías Emprendimientos Y gastronomía regional A cielo abierto Tallado en madera Juguetes didácticos Cactus y plantas Panificados Objetos decorativos Tejido a mano Indumentaria Apicultura Arte reciclado Billutería Cosmética natural Y recuerdos misioneros Música Títeres Espacio para chicos Y grupos de danza Un paseo distinto Feria de la Isla Todos los sábados Y domingos Desde las 16 En Costanera y Bolívar Más cultura Para crecer mejor Ciudad de Posadas Estos son Los Fatales Toma Ahora sé que tengo que pagar Por todas las mujeres que amé El costo de bailar agarradito corazón con corazón Ah, oh, sé que tengo que volver A ver todo el amor que se encontrí Y cuando ya no estuve Daré cuenta que la tuve y la perdí Esto no puede ser Yo tuve que probar Con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser Yo tuve que probar Con la rubia y la morena para poder comparar El día sé que tiene que llegar Que sienta la encantó de esa mujer Y que no deje que yo sepa que a su lado Aquí nada ha pasado y que tenga que volver Esto no puede ser Yo tuve que probar Con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser Yo tuve que probar Con la rubia y la morena para poder comparar Ahora sé que tengo que pagar por todas las mujeres que amé El costo de bailar agarradito corazón con corazón Ahora sé que tengo que volver a ver todo el amor que siento en mí Y cuando yo no estuve daré cuenta que la tuve y la perdí Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar El día sé que tiene que llegar, que sienta el encanto de esa mujer Y que no deje que yo sepa que a su lado aquí nada ha pasado y que tenga que volver Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar El día sé que tiene que llegar, que sienta el encanto de esa mujer Y que no deje que yo sepa que a su lado aquí nada ha pasado y que tenga que volver Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar Música 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 Le he pedido tanto adiós, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, siendo juntos a la par, cartas de amor en el home. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Música Y caminos de sangrar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Música Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Música Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Música 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 Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.